como están vamos a actualizar lo que estaría sucediendo con el frente frío número 46 que ya habría ingresado en el noroeste de méxico y también con las precipitaciones que se esperan para las próximas 72 horas en el caribe y también en el triángulo norte del ritmo centroamericano es en el caribe donde realmente se esperan precipitaciones bastante constantes para las próximas 72 horas sobre todo para la isla de puerto rico la república dominicana y posiblemente algunas regiones del oriente de cuba precipitaciones bastantes abundantes para las próximas 72 horas en esa región del caribe y también en algunas regiones del triángulo norte centroamericano para méxico las precipitaciones van a ser bastante escasas a pesar que ya ha ingresado el nuevo frente frío número 46 para el noroeste de méxico precipitaciones bastantes esporádicas para esta noche debido a otro sistema que estaría al sur de california va a generar posiblemente algunos chubascos en el norte de baja california pero poco más en cuanto a la lluvia si estaría generando algunas rachas de viento este frente frío número 46 en algunas regiones de sonora y también de chihuahua aunque es para el día lunes que se espera que esas rachas de viento se incrementen sobre todo para el estado de chihuahua y eso básicamente es lo que estaría dejando este nuevo sistema número 46 para la costa oeste noroeste de méxico sin embargo para el día miércoles 17 de abril sí que se espera que este frente frío se asocia a canales de baja presión y genere precipitaciones básicamente para toda la costa este de méxico y bastante actividad eléctrica sobre todo me parece a mí que va a ser eso lo más relevante que estaría trayendo porque las precipitaciones acumuladas según con agua no es mucha pero si habrá bastante actividad eléctrica a partir del día 17 de abril en toda la costa este de méxico desde coahuila hasta oaxaca en algunas regiones de tabasco y también posiblemente para algunas regiones de el estado de veracruz con posibilidad de precipitaciones con actividad eléctrica esto es lo que nos muestra hasta este momento el modelo europeo eso puede cambiar obviamente para las próximas 72 horas o para los próximos cinco días que es que realmente se notan esas precipitaciones para la costa este de república mexicana y también la lluvia que se avecina para el ritmo centroamericano y el caribe vean lo que estaría sucediendo según el modelo europeo para este momento es en el caribe donde nos muestran que estarían las precipitaciones un poco más fuertes para este momento también ya alguna precipitación en estas regiones del ritmo centroamericano y en tabasco al sur de méxico también con la probabilidad de algunos chubascos pero vean para el día de mañana cómo van a comenzar a incrementarse las lluvias en el caribe para puerto rico las antillas menores la república dominicana el oriente de cuba con probabilidad de precipitaciones esto sería para el día lunes 15 de abril para el día martes va a continuar lloviendo en el caribe ya veremos si es que no se produce algunas inundaciones en algunas regiones de mal drenaje en la república dominicana o en puerto rico debido a la precipitación que se avecina para esa región del caribe esto ya sería para el día martes y vea como incluso para el día miércoles continúo pronosticando los modelos que continuará la lluvia básicamente para las próximas 72 horas bastante constantes y fuertes en el caribe y algo bastante similar va a estar sucediendo en el ritmo centroamericano sobre todo por los vientos alicios muy fuertes continuarán arrastrando humedad y generando precipitaciones para el ritmo centroamericano pero vean a partir del día 17 de abril el día miércoles 17 de abril como en la región de la costa este de méxico una vez que el frente frío se desplace hasta estas regiones de la costa este sureste de los eeuu asociándose a canales de baja presión y vean cómo irá o comenzará a generar esas precipitaciones en estas regiones de la costa este de méxico con bastante actividad eléctrica como podemos ver esto sería para el día 17 con las precipitaciones que se van a generar esto sería para el día 18 de abril vean cómo van a continuar generándose esas posibilidades de precipitaciones en esta región de la costa este de méxico desde coahuila hasta oaxaca por las regiones altas de la sierra generando la mayor cantidad de precipitaciones y será posiblemente para el día viernes que la lluvia sea un poco más constantes y más fuertes en esa región o en la costa este de méxico una vez más desde desde coahuila hasta oaxaca y continuará con toda esa actividad eléctrica como podrá ser bastante frecuente toda la actividad eléctrica que va con la que van a contar en esta región de méxico es en esa región donde precisamente estará las acumulaciones que nos muestra con agua para los próximos cinco días vean como el estado de nuevo león posiblemente uno de los estados que más precipitación constante vean para a partir del día 17 de abril hasta el día viernes 19 es que continuarán viendo precipitaciones o continuará la lluvia en esta región de la costa este de méxico y también acá podemos ver las acumulaciones que le espera para los próximos cinco días al ritmo centroamericano el triángulo norte en belice no mucho en guatemala pero sí probablemente en el salvador con bastante acumulación esto para los próximos cinco días según con agua en centro américa y la costa este de méxico no es mucha realmente la acumulación que se espera para el territorio mexicano pero sí que van a contar con precipitaciones pero a mí me parece que lo más relevante para los próximos cinco días en esta región de méxico va a ser toda esta actividad elíctica con la que van a estar contando estos estados de la costa este mexicana desde coahuila nuevo león san luis potosí algunas otras regiones del valle de méxico también con esa probabilidad de actividad elíctica y precipitaciones seguramente algunas otras regiones del valle de méxico como la ciudad de méxico el estado de méxico también con esa posibilidad de precipitaciones puebla tlaxcala hidalgo también con probabilidad de precipitaciones a partir del día 17 de abril para todas estas regiones de la costa este de méxico y si sobre todo es esa actividad elíctica posiblemente lo que sea un poco más relevante porque no es mucha la precipitación pero si habrá bastante actividad del el viento como podemos ver para el día de hoy como se sonora pero ven como para el día de mañana día lunes como se van a intensificar las rachas de viento en el estado de chihuahua sobre todo me parece que son de más van a sentirse en esas rachas de viento más fuertes bien al norte del estado de chihuahua vean van a llegar cerca de 80 kilómetros por hora las rachas de viento y debido al anticiclón como en las costas del estado de tamaulipas vientos componente sur hacia esa región posiblemente olas altas para el día de hoy y mañana para las costas del estado de tamaulipas y también para algunas regiones del extremo norte de la península de yucatán esto sería sobre todo lo que traería el frente frío número 46 para la costa oeste poca actividad de lluvia sobre todo viento fuerte para chihuahua para el día de mañana y eventualmente ese nuevo frente frío se estaría asociando para el día miércoles con canales de baja presión generando esas lluvias poco ligeras seguramente pero con bastante actividad eléctrica en muchas regiones de la costa este de la república mexicana vamos a actualizar una vez más en el futuro que estén bien hasta pronto